¡Vamos, Chito, carajo! ¡Chito, Chito, Chito, Chito! ¡Vamos, Chito, carajo! ¡Se viene la pelea del Chito! ¡Qué loco, pero vámonos, latinos! ¡Vamos! ¡Veo, veo, veo, veo! ¡Chito, Chito! Mis queridos y amados Champions, sean bienvenidos. Uno de los momentos más históricos en los que hemos podido visitar, hemos podido ver, hemos podido presenciar. Y es que, por primera vez, un ecuatoriano puede ser campeón mundial de la UFC. Y nada más y nada menos es el gran Chito Vera. Desde hace mucho tiempo, yo me reunía con mi padre a ver la UFC. Y después de tantos años, ahorita tengo la oportunidad de estar aquí y quería dedicarle también este video a él. Y como para que ustedes también vean y me acompañen cómo es esta experiencia de la UFC. porque para qué, los ecuatorianos siempre lo vemos muy lejano. Pero en esta ocasión teníamos una razón, mi cham. Porque a pesar de que estamos de visitantes, nos sentimos de local. ¡Veo, veo, veo, veo! ¡Chito, Chito! Somos 18 millones de ecuatorianos de aquí, que prácticamente todos los ecuatorianos que pudimos venir como para hacerle el aguante al Chito, para hinchar por el Chito, porque créanme, él no está solo. Son las 5 y 44. Me imagino que el Chito va a pelear 11, 12 de la noche. Ya mucha gente se ha reunido. Mucha gente se toma fotos aquí en la UFC, mi cham. Esto, todo esto es de Ecuador. Esto es impresionante. ¡Oh, mi cham! ¡Mi cham! ¡Aaah! Caño, encebollado. Yo te invito en el encebollado. ¡Qué bacán! Ese es el buen yo. ¡Chomodre! Ese es de Ecuador. Quería mostrarles esta locura que hizo un amigo mío que me parece uno de los mejores diseñadores del país. Él me dijo, mi cham, te tengo un NFT para el Chito Vera. Es del buen Dave. Y vean esta locura. Me dijo, no sé cómo vas a hacer, haz lo posible. Yo le dije, mi cham, voy a hacer todo lo posible para poder entregarle. Realmente no sé cómo voy a hacer. Es trabajo de él. Y yo dije, esta clase de cosas se deben hacer conocidas. Y es más, también me dio unos stickers y yo dije, mi cham, yo voy a vender. Pero ya les voy a mostrar. Vean esto. Esto lo dibujó él. Me parece una locura. Y aquí con lo que hay tanto ecuatoriano, yo dije, voy a regalar para que la mayoría no tenga como que un recuerdo de la UPCA como tal, sino que tenga un recuerdo de un creador ecuatoriano. Vamos ahí. Y lo que me parece chévere es que ahora esta bandera hace un tiempo era como que, ay, sí, lo ocultaban. Pero ahora uno que uno se siente aquí trayendo la bandera, se siente como, huecuta, voy a ser campeón. Y eso es lo que me encanta porque, ah, a la final, esta sensación de orgullo, de nacionalismo, es lo que nos llena de vida, mi cham. Así que las personas que estén viendo esto, cualquier deporte, siéntanse ecuatorianos. Entramos, mi cham, qué emoción. Ya me tocó estar solito. Hola, mi cham. Bueno, no estamos solitos, estamos con ecuatorianos. Qué bacán. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? Oh, otra vez. Hola, hola. Qué gusto. Ya entramos, amigos. Estamos a cinco metros. Amigos, es que nunca se... Es una final prácticamente para los ecuatorianos. Y para la gente viendo este, no se puede explicar cómo es el ambiente, cómo son los ecuatorianos. O sea, tenemos sangre diferente. Es la primera vez que estoy en un octágono y me parece una locura. Que un ecuatoriano esté en la pelea estelar. O sea, son momentos únicos que no se pueden repetir. O sea, constantemente. Estamos en las peleas preliminares. Todavía faltan unas seis horas. Me parece súper irreal todo lo que vamos a vivir. Qué loco, pero vamos, los latinos. ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Tocados, fichas! ¡Oh, tocados, fichas, fichas, fichas! Es que no lo creo, fichas. No lo creo que un chonero esté acá, peleando el campeonato mundial de peso gallo. No lo creo, no lo creo. Es impresionante. ¡Qué hipo y madre! ¡Qué hipo y madre es todo esto! ¡Una buena vida, energía! ¡Vamos, chito! Vamos desde el destino mi champi, unos ecuatorianos me dijeron, ven aquí alguien mató, yo caí y está súper cerca Y no sé si se manda pero por allá está donde está Se viene la pelea del Chito, llegó la hora, llegó la hora Vamos Chito, vamos carajo Vamos Chito Vamos Chito Vamos Chito, carajo, vamos Ladies and gentlemen, this is the baby of the Green Bay Chito, Chito, Chito Ecuadorianos, esta noche tenemos que ganar Vamos Chito Vamos Chito, vamos Chito, vamos Vamos del tercero, tranquilo, tranquilo Chito, Chito Vamos, vamos, del cuarto, del cuarto, aguanta, aguanta Chucha, si algo se caracteriza a los ecuatorianos porque tenemos huevo a las últimas, Chucha, vamos Vamos Chito, último round, último round, corre, último round, último round, vamos Chito, muchaaks, muchaaks, muchaaks Grande Chito, grande, grande, grande Orgullo Chito Chito Orgullo Chito Súper triste muchachos, pero nuestro mayor orgullo, Chito Vera, aquí créanme que lo dejó todo, lo dejó, lo dejó todo, lo dejó todo. Y ahorita con tanta gente acá, que pudimos ver, que pudo venir, que pudo apoyar, que bacán, me siento siempre muy orgulloso de ser ecuatoriano, y a pesar de que no se ganó, y estoy seguro que no es la última vez del Chito, ya van a ver, será campeón, será campeón el Chito.